Hola, muy pronto familia que estáis en Corajufis y hemos tocado el favorito pesca de YouTube. Y bueno, veis, aquí estamos otra vez en un nuevo video del canal. Esta vez no es un video de pesca cualquiera, sino que ya como seguro habéis visto en el título del video, en este video voy a aprovechar para enseñaros algunos de mis nuevos señuelos de Spinny Road Fishing y bueno, que serán los próximos señuelos que estaré utilizando en los próximos y futuros videos del canal. Y como sé que os gustan bastante estos tipos de videos de ver y conocer señuelos nuevos, que son todos estos que tengo por aquí, aunque me muera de calor, la verdad, porque madre mía el calor que está haciendo, he decidido quedarme esta vez en la oficina Corajufis y sin por vosotros. Así que sobre todo creo que me merezco un buen like, así que ahora mismo dejad vuestro like en el video, también suscribíos a los que aún no estáis suscritos al canal y esta vez os voy a pedir por favor que compartáis este video, ya que es una manera de apoyar el canal también. Compartidlo en vuestras redes sociales o también con vuestros amigos para que así ellos también puedan conocer todos estos señuelos top. Hay una cosita antes de que me lo preguntéis, porque sé que va a ser una pregunta que sí o sí va a caer, es ¿dónde podéis comprar estos señuelos? Pues no os preocupéis porque esta vez os lo pongo súper fácil y sencillo. Aquí abajo en la descripción os he dejado un enlace de la nueva página web de la tienda de pesca de Carmen Wall de Santanyi. Es una tienda de pesca de aquí en Mallorca pero que han abierto una nueva tienda online de pesca. Va a dar mucho que hablar esta tienda con precios muy buenos y muy competitivos. Y bueno, donde podéis encontrar tanto estos señuelos que vais a ver ahora como muchísimo más que tienen en la tienda, así que ya lo sabéis. Y ahora ya sí que sí, no nos enredemos más y vamos a lo que vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora ya sí, vamos a lo que vamos que es con los señuelos que los tengo ya por aquí. Y vamos a empezar muy fuerte con un paseante hundido, el Flupper 38, es de la marca TICT. Es un señuelo muy pequeñito como veis para rock fishing. Pesa nada más y nada menos que 2,5 gramos y mide casi 4 centímetros. Como podéis ver es un señuelo de color transparente, con detalles rojos, además de muchísima calidad, eso sí. Y bueno, es un señuelo que por su peso estaremos utilizándolo con cañitas de rock fishing de muy poco gramaje y que lo utilizaremos sobre todo para pescar peces pequeñitos como son pequeños sargos, obladas, peces así. También tenemos por aquí su hermano mayor que es el Flupper Pro 55. Este es un poquito más grande ya, mide 5 centímetros y medio y pesa 5,3 gramos. Ya va a ser un poquito más fácil de lanzar. Es un señuelo muy atractivo, como veis, de color transparente con algunos puntitos y bueno, con la cabeza de color blanco. Es un señuelo sobre todo que lo mismo estaremos utilizándolo para rock fishing, peces pequeñitos, pero que este ya llamará un poquito más la atención de nuestras capturas. Además quiero recalcar de este que gracias a su peso podremos lanzarlo muchísimo más lejos que su hermano menor. Son dos señuelos que tendríamos que dar de nosotros el movimiento que creamos con más o menos tirones y algunas pausas para dejarlos caer ya que a la caída en principio funcionan muy pero que muy bien. Ahora sí vamos con este señuelo que es un señuelo, como podéis ver, muy raro y diferente a los otros. Es el Apia God One 37. Mide casi 4 centímetros y pesa 5 gramos. Es una mezcla entre un vibrator y un jeep, así que podemos estar intercambiando estos movimientos. Además también es un señuelo que lo podemos utilizar como si fuera un vinilo de darting, así con sus mismos movimientos. Y bueno, es un señuelo que toca probarlo. Tengo muchísimas ganas de estrenarlo ya. A ver qué nos puede aportar. Ahora vamos con este señuelo que tengo por aquí. Un señuelo muy bonito, como veis. Es el Apia Dover 70F. Es un señuelo flotante, un minnow, como veis. Es un señuelo que me dan ganas de morderlo hasta a mí. Un pequeño minnow de 7 centímetros, 8 gramos y medio. Es un señuelo muy polivalente que lo podemos utilizar en muchas variedades diferentes de spots, que tanto pueden atacar los peces pequeños como grandes. Y sobre todo hay que destacar que es un minnow muy nervioso y que se agarra muy bien el agua, aunque tengamos veros como veis tan pequeñitos. Vamos ahora con otro paseante hundido. Es este que tengo por aquí. Es el Apia Punchline 60. Yo ya tenía otro color. Este es de color transparente. El que tenía es este que tengo por aquí. Como veis. Es un paseante pequeñito de 6 centímetros y 5 gramos, pero que no se engañe que se lanza muy, pero que muy bien. Llega muy lejos por el pequeño tamaño y peso que tiene. Así que es un señuelo muy recomendable. Sobre todo funciona muy bien para pequeñas luminas y pequeños palometones. Vamos ahora con su hermano mayor, que es este que tengo por aquí. Como veis, este de color tan llamativo. Es el Apia Punchline 80. Es un señuelo que yo ya tenía con otro color también. Es este de aquí. Bueno, es el Apia Punchline 80 de 8 centímetros y 13 gramos. Igual que el pequeño, se lanza muy, pero que muy bien. Sobre todo es lo que más se destaca de este señuelo. Llega muy lejos. Y sobre todo lo voy a utilizar para conseguir capturas más grandes. Ya alubinas y palometones un poquito más grandes. Y sobre todo este color lo utilizaré en días de agua algo más turbia o más picada, ya que por este color llamativo será mucho más fácil apreciar y llamar la atención de los peces de la zona. En cambio, el que ya tenía es un color mucho menos llamativo, que funciona muy bien en días de agua limpia y transparente, ya que es de un color mucho más natural. Vamos ahora con otro Apia. En este caso es un Minnow de Rockfishing. El Apia Dover 46. Mide 4 centímetros y medio y pesa 2,3 gramos. Es un Minnow de color verde transparente con toques brillantes y es perfecto para jornadas de Rockfishing, como he dicho antes. Y hay que recalcar que este es de hundimiento lento, así que si hacemos alguna parada veremos cómo se hunde, pero de manera muy suave. Vamos ahora con otro Apia. En este caso es otro paseante hundido. Es el Apia Punchline Curvy 70. Como veis es muy parecido a su hermano menor, que es este que tengo por aquí, el Apia Punchline 60, solo que el Curvy 70 es un poquito más gordito. Eso provoca que tenga menor densidad y por eso es hundido, pero se hunde muchísimo más lento que este otro. Mide 7 centímetros y pesa 11 gramos. Se lanza muy bien también, prácticamente como todos sus otros hermanos. Y bueno, hay que destacar sobre todo que a la hora de dejarlo hundir, es decir, hacer alguna parada, tiene un movimiento de rolling que llama mucho la atención a los peces. Vamos ahora con otro señuelo que no paramos. En este caso es un Minnow, es el Apia Bagration. Es un señuelo que mide 8 centímetros y pesa 13 gramos. Es un Minnow hundido ya que se hunde bastante rápido mezclando movimientos de rolling también a la caída. Y hay que destacar también su lance y su agarre dentro del agua. En este caso, como veis, es de un color bastante natural. Vamos ahora con otro Apia. En este caso es un señuelo que me tiene enamorado. Es un paseante de superficie, que ya sabéis que los paseantes de superficie pescar a todo water a mí me encanta, me gusta muchísimo, como seguro ya habréis visto en muchos de mis vídeos. Y bueno, en este caso es el Argo 105, como veis, un señuelo que tiene muy buena pinta. Un paseante de superficie de 10 centímetros y 16 gramos. Así que un señuelo muy potente y con mucho lance. Además también unos movimientos muy pronunciados de The Walking the Dog, por su boca que tiene, es que chapotea bastante y esto es una manera también de llamar la atención a los peces de la zona. Y bueno, es un señuelo que tengo muchísimas ganas de ponerlo a prueba ya. Voy a venir que sea uno de mis señuelos top e indiscutibles en mi caja. Ahora ya sí, hemos terminado con los señuelos duros, vamos también con los vinilos, que hay bastantes, los tengo por aquí, vamos allá con ellos. Hemos tirado la casa por la ventana, como veis, y nada, espero que este vídeo no lo vea mi mujer, porque sé de alguien que seguro le va a tocar dormir con el perro. Para empezar vamos con un señuelo o un accesorio más bien, es muy original la verdad, no lo había visto aún. Es de la marca Fish Arrow y bueno, es el Flash Big Head, es una cabeza vibrator para un vinilo. De hecho, con los vinilos que ahora os enseñaré, que son estos que tengo por aquí. Y nada, en este caso es un cuerpo o una cabeza de 5 gramos. Como veis, es un accesorio que mezcla la particularidad de un vibrator con el movimiento que puede tener un vinilo en la cola. Es muy original, como ya he dicho, y tengo muchas ganas de ponerlo a prueba. Y una cosa también que hay que recalcar es que podemos cambiar el vinilo y así cambiamos el color dependiendo del día, hora o simplemente por probar otro color. Aquí están los vinilos compatibles con el Flash Big Head. Estos son los vinilos también de Fish Arrow, los Flash J de una pulgada. Son vinilos muy pequeñitos, vinilos que funcionan muy bien, con cabezas de 5 gramos de darting. Una modela que ya sabéis que me gusta bastante, así que lo veremos mucho en el canal. Además están también sus otros hermanos mayores, los vinilos Flash J de 3 y 4 pulgadas, que son estos dos. Estos los utilizaremos para darting. Y estos otros, el Chat Plus también de 4 pulgadas con cola tipo Chat. Y por último el Flash J Split de 4 pulgadas. Vamos ahora con los vinilos de Raines. Son estos cuatro que tengo por aquí. Lo que tengo que destacar, una cosita, y es que estos señuelos huelen y huelen muchísimo. Tienen como un olor particular, no sé si sería como ajo, cebolla, cebolla frita, una cosa así. Así que tengo muchas ganas de probarlos ya. Hay estos que voy a estar utilizándolos con cabecitas de darting, de 5 a 7 gramos incluso. Estos otros que son como gambitas o cangrejitos que tengo muchísimas esperanzas con esto, la verdad. Estos son de 2 pulgadas en concreto. Y por último estos otros vinilos que son un poquito ya más grandes. Son también para darting y son de 4 pulgadas también. Aquí tenemos estos tres otros tipos de vinilos de la marca Tip. En este caso son vinilos muy diferentes, estos no huelen como los de la marca de Raines que he enseñado antes, pero como veis son vinilos diferentes, con mucho movimiento en la cola, colores naturales y que seguro llamará mucho la atención de los peces. Por último ya hay para terminar con todos estos vinilos y señuelos que tengo por aquí. Estos dos tipos de cabezas plomadas. Estas son de la marca Raines también, de 2 gramos y medio. Y estas otras de la marca Tip que apenas pesan 2 gramos. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Sobre todo como habéis visto muchísimos nuevos señuelos que tendremos que ir probando durante estas jornadas. Espero que nos traigan muchas capturas en el canal, seguro que sí. Ya los he guardado todos, tenía un rato de trabajo para guardarlos. Y nada, es minos, paseantes, hundidos, paseantes de superficie, vinilos de todo tipo, de todo color. Muchos señuelos de mucha calidad, que sobre todo, como he dicho antes, los podéis encontrar en la descripción, que tenéis el enlace a la página web de la tienda de Canamangual. Recordad seguirme también en mis redes sociales, que por ahí siempre voy publicando algunas cositas. También suscribiros los que aún no estáis suscritos al canal, que es gratis. Y nada más, como siempre, despedimos al final de mis vídeos. Recordad que lo importante no es la cantidad chino, disfrutar de la pesca. Ah, una cosita... Ah, una cosita antes de... La nueva página web de la tienda de pesca de Canamangual de Santanyi, es una tienda de pesca aquí de Mallorca. Dos mil años más tarde. Aquí es una pregunta que va a caer el sí o sí, es donde podéis encontrar... Ah, una cosita antes de inserten. Ah, una cosita antes de sacar desенерias como quien quien podís trabajar. Ah, una cosita antes de secuestrar y Brecceller. Ahora, es mucho ruuk. Estarro, especias en el de guPE, en la temperatura ambiente que esténan las correos aülltes. Puedes estaruda, así por aquí hay que segbut. Es spelar las piezas las aguombas. Una cuevas manos o es la mano. ¡Gracias!